Bienvenidos a un nuevo video, representar y resolver gráficamente una ecuación de segundo grado. Observemos el siguiente modelo, x al cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Podemos notar que es una ecuación cuadrática, si observamos la lupa en 1, la ecuación cuadrática tiene esta forma. Y vamos a entrar a resolverla, esta ecuación, la variable que está al cuadrado es x, entonces decimos la lupa en 2, y es igual a función de x, y igual a esta expresión. Tercero, vamos a hallar los interceptos con los ejes, con el eje x hacemos y igual a 0, lupa en 3, si reemplazamos el valor de y por 0, nos quedaría esta expresión, este trinomio, de la forma x2 más bx más c. Entonces, dos factores, la raíz cuadrada del primero, x, x por x, x al cuadrado, este es el primer factor y este es el segundo factor. El signo del segundo término del primer factor, va a ser el segundo término del trinomio, menos y para el segundo factor, el signo del segundo término, este, va a ser la ley de signos entre el segundo y tercer término del trinomio, menos por más dame. Dos números que multiplicados en el cuarto, 4 en este caso, y sumados o restados, el coeficiente del segundo, menos 5. Entonces, los números van a ser 4 y 1, 4 por 1, 4, menos por menos, da más, menos 4, menos 1, menos 5, el coeficiente del segundo término. Toda la expresión, igualada a 0, porque dijimos que es el intersecto con el eje de x, y igual a 0. Del primer factor decimos, x menos 4 igual a 0, de donde decimos que x va a ser igual a 4, si la despejamos, es decir, vamos a transponer el 4, quedaría positivo. Y para el segundo factor, quedaría x menos 1 igual a 0, transponemos el menos 1, quedaría x igual a 1. Entonces, los puntos van a ser, en x, 4 y 0 en y, en x, 1 y 0 en y. Digamos que este es el punto A y este es el punto B. Ahora vamos a sacar el intercepto con el eje de y, hacemos x igual a 0, ¿qué haría? Este vale 0, este vale 0, ¿cuánto vale y? 4. Entonces, esto me determina el punto 0 en x, 4, que lo llamamos el punto C. La lupa en 4, ¿qué nos dice? Vértice de la parábola. Cuando yo tengo una ecuación de esta forma, me representa una parábola, ¿sí? Donde el vértice es sobre la variable que está al cuadrado. En este caso, la que está al cuadrado es x, el vértice es x, el valor que vamos a obtener ahí. Si la que estuviese al cuadrado fuese la y, aquí colocaríamos y. Entonces, el vértice es igual a menos B sobre 2A. Reemplazando esa información, vamos a tener, ¿quién es A? Por comparación, esta lupa en 2 con esta lupa en 1, A es 1, B es menos 5 y C, el término independiente es 4. Entonces, ya decimos, menos, el menos de la ecuación y B cuánto es, menos 5, reemplazamos, menos por menos da más, 2 por A y A es 1, 2 por 1, 2. Tenemos 5 partido 2, ¿sí? Este valor que se obtiene es un valor de x. Entonces, ese valor de x lo reemplazamos en esta expresión que tenemos aquí y decimos, y es igual a x, 5 partido 2 al cuadrado, menos 5 por x, que es 5 partido 2, más 4. Este 2 le corresponde a toda la expresión, quedaría 25 cuartos, menos 5 por 5, 25, y abajo quedaría 2 por 1, 2, más 4. Observemos que los denominadores son diferentes. Aquí podemos completar la fracción. Entonces, es una fracción heterogénea. Necesitamos sacar un común denominador, 4, 4, que es el común, dividido 4 da 1, por 25, 25. 4 dividido 2, 2 por 25, 50. Pegamos el signo que trae la expresión, 4 dividido 1 a 4, por 4, 16, y el signo que trae la expresión es más. 25 menos 50, más 16, menos 9, partido 4. Entonces, el vértice va a ser, como ya tenemos el valor de x, 5 partido 2, el de y va a ser este, menos 9, partido 4. Vamos a construir una tabla de puntos, una tabla de valores, le damos valores arbitrarios a la ecuación que tenemos en esta posición, lupa 2, asterisco. Si x vale 0, tapamos acá, se anula, y vale 4. Si x vale 1, ¿qué podemos decir? Si x vale 1, quedaría 1 al cuadrado, menos 5, por 1, más 4. 1 al cuadrado es 1, más por menos da menos, menos 5, más 4, quedaría 5 menos 5, 0. Si x vale 2, quedaría 2 al cuadrado, menos 5, por 2, más 4. 2 al cuadrado, 4, 2 por 5, 10, menos 10, más 4. Si x vale 3, 3 al cuadrado, da 9, menos 3 por 5, 15, menos 15, más 4, sería 9 más 4, 13, menos 15, sería menos... 2. Si x vale 4, quedaría 4 al cuadrado, 16, menos 4, por 5, 20, más 4, 16, más 4, 20, menos 20, 0. Si x vale 5, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, da 25, 5 por 5, 25, más 4, se elimina estos dos, y me quedaría 4. También puede tomar, obviamente, lo podemos probar con valores negativos. Observemos lo siguiente. Como la función está en términos de x, sí, está en términos de x, vamos a decir, los que están en y, igual a 0, que los tenemos aquí señalados con verde, esa sería la solución gráfica para esta ecuación. Que la x valga 1 y que la x valga 4. Observemos, realizamos el plano cartesiano, x, horizontal, y, vertical. Ubiquemos primero los puntos A, 4, 0. 4 en x positivo, 0 en y, lo tenemos acá, no avanzamos en y, 1, 0, 1 en x, 0 en y, este es el punto B. Esos son los puntos de corte con los ejes. Entonces, en este momento, A y B con el eje X. Vamos a analizar, 0,4, 0 en x, 4 en y, subimos 4 posiciones, este sería el punto C. El punto de corte con el eje Y, y el vértice está ubicado en 5 medios, recordemos que 5 medios es 2.5, 1, 2, 2.5, digamos aquí, 5 medios, y, y, menos 9 cuartos. ¿Qué es 9 cuartos? 2 por 4, 8, a 9, 1, coma, agrego un 0, 2 por 4, 8, a 10, 2, agrego un 0, 5 por 4, 20, a 20, 0. 2,25 sería esta posición. 2,25. Como está, negativo, entonces bajamos en el eje Y. Este es el punto que representaría el vértice de esa parábola. Otra cosa que podemos observar, la parábola siempre abraza el eje con exponente 1. Me explico. La ecuación tiene exponente 2. Sabemos que es una ecuación cuadrática y representa una parábola. Y, ¿cuál es la variable que tiene exponente 1? La Y. Entonces, la parábola me abre así. Todo esto corresponde a el eje Y, el eje vertical, el que está abrazando. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Bienvenidos a un nuevo video. Representar y resolver gráficamente una ecuación de segundo grado. Observemos el siguiente modelo. X al cuadrado menos 5X más 4 igual a 0. Podemos notar que es una ecuación cuadrática. Si observamos la lupa en 1, la ecuación cuadrática tiene esta forma. Y, vamos a entrar a resolverla. Esta ecuación, la variable que está al cuadrado es X. Entonces, decimos la lupa en 2. Y es igual a función de X. Y igual a esta expresión. Tercero. Vamos a hallar los interceptos con los ejes. Con el eje X, hacemos Y igual a 0. Lupa en 3. Entonces, si reemplazamos el valor de Y por 0, nos quedaría esta expresión. Este trinomio. De la forma X2 más BX más C. Entonces, dos factores. La raíz cuadrada del primero. X. X por X. X al cuadrado. Este es el primer factor. Y este es el segundo factor. El signo del segundo término. Del primer factor. Va a ser el segundo término del trinomio. Menos. Y, para el segundo factor. El signo del segundo término. Este. Va a ser la ley de signos entre el segundo y tercer término del trinomio. Menos por más da menos. Dos números que multiplicamos en el cuarto. Cuatro. Cuatro. En este caso. Y, sumados o restados, el coeficiente del segundo. Menos cinco. Entonces, los números van a ser cuatro y uno. Cuatro por uno, cuatro. Menos por menos da más. Menos cuatro. Menos uno. Menos cinco. El coeficiente del segundo término. Toda la expresión. Toda la expresión igualada a cero. Porque dijimos que es el intersecto con el eje de X. Y igual a cero. Del primer factor decimos. X menos cuatro igual a cero. De donde decimos que X va a ser igual a cuatro. Si la despejamos. Es decir, vamos a transponer el cuatro. Quedaría positivo. E, para el segundo factor. Que daría X menos uno igual a cero. Transponemos el menos uno. Que daría X igual a uno. Entonces, los puntos van a ser. En X, cuatro. Y cero en Y. En X, uno. Y cero en Y. Digamos que este es el punto A. Y este es el punto B. Ahora vamos a sacar el intercepto con el eje Y. Hacemos X igual a cero. ¿Qué haría? Este vale cero. Este vale cero. ¿Cuánto vale Y? Cuatro. Entonces, esto me determina el punto. Cero en X, coma cuatro. Que lo llamamos el punto C. La lupa en cuatro, ¿qué nos dice? Vértice de la parábola. Cuando yo tengo una ecuación de esta forma. Me representa una parábola. ¿Sí? Donde el vértice es sobre la variable que está al cuadrado. En este caso, la que está al cuadrado es X. El vértice es X. El valor que vamos a obtener ahí. Si la que estuviese al cuadrado fuese la Y, aquí colocaríamos Y. Entonces, el vértice es igual a menos B sobre 2A. Ahora, reemplazando esa información, vamos a tener, ¿quién es A? Por comparación, esta lupa en 2 con esta lupa en 1, A es 1. B es menos 5, B es menos 5 y C, el término independiente es 4. Entonces, ya decimos, menos, el menos de la ecuación y B cuánto es, menos 5, reemplazamos, menos por menos da más, 2 por A y A es 1, 2 por 1, 2. 5 partido 2, ¿sí? Este valor que se obtiene es un valor de X. Entonces, ese valor de X lo reemplazamos en esta expresión que tenemos aquí y decimos, Y es igual a X, 5 partido 2 al cuadrado, menos 5 por X, que es 5 partido 2, más 4. Este 2 le corresponde a toda la expresión, quedaría 25 cuartos, menos 5 por 5, 25, y abajo quedaría 2 por 1, 2, más 4. Observemos que los denominadores son diferentes. Aquí podemos completar la fracción. Entonces, es una fracción heterogénea. Necesitamos sacar un común denominador, 4, 4, que es el común, dividido 4 da 1, por 25, 25. 4 dividido 2, 2 por 25, 50. Pegamos el signo que trae la expresión, 4 dividido 1 a 4, por 4, 16. Y el signo que trae la expresión es más. 25 menos 50, más 16, menos 9, partido 4. Entonces, el vértice va a ser, como ya tenemos el valor de X, 5 partido 2, el de Y va a ser este, menos 9 partido 4. Vamos a construir una tabla de puntos, una tabla de valores, le damos valores arbitrarios a la ecuación que tenemos en esta posición, lupa 2, asterisco. Si X vale 0, tapamos acá, se anula, y vale 4. Si X vale 1, ¿qué podemos decir? Si X vale 1, quedaría 1 al cuadrado, menos 5, por 1, más 4. 1 al cuadrado es 1. Más por menos da menos, menos 5, más 4, quedaría 5, menos 5, 0. Si X vale 2, quedaría 2 al cuadrado, menos 5, por 2, más 4. 2 al cuadrado, 4, 2 por 5, 10, menos 10, más 4. Quedaría 4 más 4, 8, menos 10, menos 2. Si X vale 3, 3 al cuadrado, da 9, menos 3, por 5, 15, menos 15, más 4, sería 9 más 4, 13, menos 15, sería menos 2. Si X vale 4, quedaría 4 al cuadrado, 16, menos 4, por 5, 20, más 4, 16, más 4, 20, menos 20, 0. Si vale 5, 5 al cuadrado, da 25, 5 por 5, 25, más 4, se elimina estos dos, y me quedaría 4. También puede tomar, obviamente, lo podemos probar con valores negativos. Observemos lo siguiente. Como la función está en términos de X, sí, está en términos de X, vamos a decir, los que están en Y igual a 0, que los tenemos aquí señalados con verde, esa sería la solución gráfica para esta ecuación. Que la X valga 1 y que la X valga 4. Observemos, realizamos el plano cartesiano X, horizontal, Y, vertical. Ubiquemos primero los puntos A, 4, 0, 4 en X positivo, 0 en Y, lo tenemos acá, no avanzamos en Y. 1, 0, 1 en X, 0 en Y, este es el punto B. Esos son los puntos A y B, esos son los puntos de corte con los ejes. En este momento, A y B con el eje X. Vamos a analizar el 0, 4. 0 en X, 4 en Y, subimos 4 posiciones, este sería el punto C. El punto de corte con el eje Y, y el vértice está ubicado en 5 medios, recordemos que 5 medios es 2.5, 1, 2, 2.5, digamos aquí, 5 medios. Y, 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 menos 9 cuartos. ¿Qué es 9 cuartos? 2 por 4, 8 a 9, 1, coma, agrego un 0. 2 por 4, 8 a 10, 2, agrego un 0. 5 por 4, 20 a 20, 0. 2, 25 sería esta posición. 2, 25. Como está negativo, entonces bajamos en el eje Y. Este es el punto que representaría el vértice de esa parábola. Otra cosa que podemos observar, la parábola siempre abraza el eje con exponente 1. Me explico. La ecuación tiene exponente 2. Sabemos que es una ecuación cuadrática y representa una parábola. Y, ¿cuál es la variable que tiene exponente 1? La Y. Entonces, la parábola me abre así. Todo esto corresponde a el eje Y, el eje vertical, el que está abrazando. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.